Y sigan las canciones señores y señores Porque así ustedes lo pidieron Y aquí está ella Cuando recién nos conocimos Tus ojos me miraban triste Me entregaste tu cariño Y ahora eres diferente Qué delito he cometido Con entregarte mi cariño No critiques amorcito Yo te quiero, te lo juro Y nos vamos a Arequipa José Tica Eladia Y gotita del amor Para mi ciudad blanca de Arequipa Allá están ellos No son celos que me vienes Me palpita el corazón Por favor, sean sinceros Me preocupa el desprecio No son celos que me vienes Me palpita el corazón Por favor, sean sinceros Me cautivan el desprecio Quiera no quiera tu padre Siempre seré de ti Aunque tu hermana no quiera Contigo me casaré Quiera no quiera tu padre Siempre serás de mí Siempre serás de mí Aunque tu madre no quiera Contigo me casaré Y eso es muy cierto Recién ahora Tú no se das juego Y talón Pero quiero o no quiera Tu padre, tu madre Ay, ay, ay ¿Qué dice esa vencia? Y aquella persona Tendrá que ser Ya no sufra Tendrá que ser Única diálogos ¿Para qué sufrir? ¿Sí o no? Osvaldo Villanueva Siempre por radio alegría Arequipa corazón Y nos vamos a Roquegua Hilo Molleto Camarra Toda la vida por Arequipa Carretera de Lima y Acucho Por donde corren Espreso Molina Piloteando por buenos choferes Hombres valientes Que conocen su ruta Carretera de Lima y Acucho Por donde corren Espreso Molina Piloteando por buenos choferes Hombres valientes Que conocen su ruta Para mis amigos De Ayacucho Ahí está El cariño De la reina de las parranditas La voz del sentimiento La triunfadora La triunfadora Vencia Mesa Salí de Lima Llegó a San Clemente Guaita Guaita Ranga Pacheta Punta A lo lejos Se ve Ayacucho Que es el orgullón De los guamanguinos También le canto A mi tierra linda Mía y Acucho Mía y Acucho Lugar donde nací Pueblo querido Y hospitalario Donde he pasado Toda mi juventud ¡Vamos a la Policia! Corre, corre, corre carro Espreso Molina Con buenos carritos Tu brindan garantía Corre, corre carro Espreso Molina Con buenos choferes Viajan muy felices ¿Y qué dices ahora? Y con mucho cariño Para los hermanos Mauro, Raúl, Hugo, Beto, Molina Y todos mis amigos Del volante Nos vamos A Ayacucho Huancabelica Andahuaylas Nos vamos A Talavera Mario Rojas Y por Huancayo Elías Tiquias Y los huancainos Te vistan ¡Vamos a venciá, 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 mesa! Para ti ¿O no? ¡Epa! Elia Liliana Molina Puro Cuco Y para los amigos De Radio Rosaluz ¡Qué bonito! Juni Y Francis Chanta ¡Ay, ay, ay, guancayo, 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 mi tierra que quiero tanto! Ya no más Tienes la culpa De todo lo que ha pasado De todo lo que ha pasado De que me sirvió Quierete Si nunca me correspondiste De nada De nada De nada Cosas de mi vida por Juan Cayo y Radio Universal Solamente con adencia para que más Porque he caído en desgracia, porque la gente no me mira Pensarás que estoy perdida, mi esperanza es clavida No creas y no te engañes, ella verá si te lo juro Que lucho en el camino, otro será mi destino No creas y no te engañes, ella verá si te lo juro Que lucho en el camino, otro será mi destino Tomaste tu camino, yo tomaré en el mío En busca de nuevos amores, que han destrozado mi destino ¡Vamos! Tomaste tu camino, yo tomaré en el mío En busca de nuevos amores, que has destrozado mi cariño Margarita Solís Baila como anoche Te ganan, te ganan, beso Y los minerales del escenario ¡Eso! ¡Venga! ¡Toma! ¡Ahí! ¡Gánale, gánale, gánale, gánale! ¡Eso! De costadita papá Y con más zapatillas La reina de las parranditas La parrandera mayor A vencer, a vencer, a vencer Siempre en tu corazón Y con el marco musical De los generales del escenario Sí señor Y para dulzura Producciones Y con más Crime Y con más Y con más Gracias.